Hola amigos de Gol México, Tuzos del Pachuca aprovechó gran segundo tiempo de Javier Chófis López para sentenciar la eliminatoria de los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup tras vencer 2-1, 7-1 global al herediano de Costa Rica, en el juego de la vuelta desarrollado en el Estadio Hidalgo este miércoles por la noche Mi estimado Rodolfo, un minuto apenas, y la presión del equipo de Pachuca era por hacer el gol lo más rápido posible que fue en el partido anterior como también lo hicieron, un minuto, táctica fija Rodolfo, el centro de López es bueno al primer palo, pero la marca de Garza, que es el que tiene la marca del jugador, es terrible ¡Ojo y vaya así del Pachuca para el segundo! ¡Viva el... ...de que siempre llegarás a tu destino! ¡Va el Pachuca, ronda para el segundo! ¡Tiro! ¡Gol! El pase de López, del D2 López, que entró de cambio, fue simplemente fabuloso, que por cierto se lesionó ahí, no sé si fue un tirón, qué pasó, pero quedó lesionado, y creo que es todo para él el servicio que le hace a Rondón es espectacular, digamos para encontrar lo positivo, el problema es que no es nuestro pero lo cierto es que el servicio, la transición que hace en el pase largo hacia López y luego el servicio López en el espacio, es que es la forma, no es solamente tener la técnica, es también tener la visión, la capacidad cognitiva para tomar la decisión, y luego como se mueve Rondón, es que es un ejemplo espectacular de Rondón como saca la marca y voy a decirlo también, y la marcación de los dos centrales nuestros de Rubina, ¡Adelante! La victoria del Pachuca le da la posibilidad de enfrentar a la América en la siguiente fase de semifinales y hacerla jugando de ida en el Estadio Azteca, y la vuelta en la Casa de los Tuzos Bueno amigos, hasta aquí este video, muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la próxima edición, hasta pronto